Una posible victoria de Keiko Fujimori sería un pésimo mensaje para las generaciones que vengan. Yo te lo digo de esta manera, yo no sabría cómo mirar a los ojos a mis hijos dentro de 20 años y me preguntan, ¿tú votaste por Keiko Fujimori después de todo lo que ocurrió en la década del 90? ¿Qué clase de educación moral estamos dando a nuestros hijos, a las próximas generaciones? Estamos institucionalizando todo aquello que como sociedad despreciamos, que es la corrupción, el engaño, la mentira, el asesinato, la tortura, el robo. Es decir, entonces el niño crece con una doble moral, eso es esquizofrenógeno. El niño crece con una doble moral, por una parte tú le dices tienes que respetar eso, tienes que respetar a las opiniones de los demás, las propiedades de los demás, pero por otra parte estás votando por una persona y por un grupo que demostró haber transgredido y violado todo eso. En primer lugar, una de las herencias que nos ha dejado el gobierno fujimorista de los años 90 es que la moral es un lujo prescindible, como la democracia o los derechos humanos. Yo rastreando, reconstruyendo las profundidades de la mentalidad fujimorista, pienso que ellos creen que en realidad la democracia no es para el Perú. Honestamente no creen en la democracia, es decir, lo dicen porque tienen que decirlo, porque quedarían mal, pero no creen en la democracia. Yo creo honestamente que muchos personajes del gobierno fujimorista son psicópatas, han sido psicópatas y son psicópatas. Un grado de psicopatía. Un grado bastante extremo, estamos hablando de gente que está en la cárcel ahora y gente que ha mandado matar, que ha mandado secuestrar, que ha mandado torturar, que ha robado, sino por esta manera. Mira, un país donde se pueden robar centenares de millones de dólares, en un país pobre, donde la gente no tiene que comer, donde los niños no tienen leche. Hay que ser un psicópata para hacer eso. Bueno, me traes a recuerdo la primera denuncia de corrupción que se hace al gobierno fujimori, que le hace valientemente a Usana Iuchi, que es la hermana de Alberto Fujimori y su esposo robando la ropa usada para los pobres. O sea, se puede ser más perverso que eso. Difícilmente. Gente que además ni la necesitaba probablemente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mi preocupación más fundamental por un posible gobierno de Keiko Fujimori es que el entorno no va a fomentar el comportamiento moral. Justo estaba pensando en eso, porque eso lo haría doblemente perverso. O sea, no es solamente esta generación, sino que la proliferación de esta gente sin ejercicio de su moral, o con poco ejercicio de la moral, que se va a transmitir hacia otras generaciones. Porque los hijos aprenden de los padres, como es el caso de Keiko Fujimori. Por supuesto. Gracias por ver el video.